Las mejores sensaciones, increíble experiencia, indescriptible inclusive, ha sido de lo mejor que me ha pasado en toda mi carrera deportiva. ¿Cómo fue ese proceso de haber ido, el trabajo previo, me imagino, los entrenamientos? Total, venimos trabajando desde enero, febrero, que yo llegué un día y le dije a Analia, vamos a probar, porque yo ya en realidad me había retirado inclusive por la facultad, y le dijimos, bueno, vamos a probar por última vez una categoría más alta de lo que yo venía compitiendo. Me dijo, bueno, probamos, venimos entrenando durísimo desde enero, clasificamos en el torneo nacional, que ya había salido segunda también, en Posadas, en abril, y desde entonces venimos trabajando inclusive más con otros técnicos que también nos ayudaron, y así venimos trabajando mucho. ¿Podés mostrar un poco la medalla para la audiencia? ¿Esta es? ¿La que da la confederación? Argentina de patinaje. Qué lindo, bueno, ¿tenés sueños al futuro, con la disciplina, o tenés objetivos en particular? No, porque yo ya, es el fin de mi carrera, yo ya me retiro, por la facultad no me deja dedicarme todo al 100% como yo querría, pero este fue uno de mis grandes sueños, de haber ido en su momento en la categoría anterior, en el 2021, fuimos a Rosario en Santa Fe, y ahora este que es un nivel más alto, digamos, este era mi sueño y bueno, cumplimos. Se logró, bueno, los agradecimientos a la familia, al acompañamiento de la gente. Siempre, a mi papá, sobre todo a mi hermano, mi mamá, una genia que siempre estuvo, mi familia en general, y bueno, a todos los que compraron, ayudaron, y estuvieron en el bingo, muchísimas gracias a todos. Bueno, y un mensajito rápido, hay una escuela de patín, la gente puede aprender, y la profe Analia siempre está dispuesta a enseñar, ¿no? Siempre está dispuesta, es una experiencia para todo el que quiera ir, aprende de todo, se aprende de disciplina, sobre todo, con trabajo duro, y mejores que los resultados que pueden tener ya están a la vista, no solo conmigo, sino todos los años anteriores, que es un lindo deporte para empezar. ¡Gracias!